Así es mi gente, en el día de hoy abriré la caja Megabox, pero versión Turquay. Apreciaremos algo interesante en el día de hoy. Por ejemplo, el evento, ¿no? Por jugar media hora nos regala la Mystery Box S5 por dos veces, una hora tatuaje Western School Set por dos días, 90 minutos a ir 15 de décimo aniversario por tres días. ¡Qué rico! Evento chicharrón mi gente, en el día de hoy. Ahí está, evento. Por solo ingresar te regala un item, ¿no? Evento para nuevos usuarios funciona si te creas cuenta, te premian con obsequios. Ahí también, el evento de retorno, 30 días de inactividad, solo para que te regalen todo esto en tu caja de obsequios. ¡Aja! El evento de asistencia, durante 12 días, 15 minutos en juego y obtendrás cada uno de estos items. Ya va a finalizar. Tenemos aquí el evento Burry, más 400% de GP, 200% de Gold. Nada mal. Aquí en el apartado de WPack tenemos la opción de 3.900, 1.400, 500, 1.900 y otros 1.900 de cash. No sé si vale mucho la pena observarlo, pero ahí está. 30% de GP solo por ingresar al juego. En modo cualquiera, PvP, vamos a jugar dos veces y obtener 5 puntos o 5 headshots. Nos regalarán la caja aniversario o la caja de Lucky o esta caja azul. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Vamos a Cash Salon B, mensualmente 50.000, 70.000, 100.000, semanalmente 2.500, 5.000, 10.000, 20.000 y 30.000, diariamente 2.000, 3.500, 5.000 y 8.500, primer comprador 800, 2.500 y 4.000 de cash. Nada mal. Ruleta de item, 20.000 de WC, 1.990 y 990 de cash. Ajá, interesante, interesante. En la sección de tienda, en el evento 1 más 1, el 1 más 40 para las dos Montelis, el 1 más 50 para las cajas Ultimate Black, azul roja. Caja aniversario, el 1 más 20 para las Mysteries Box, en total son 21 cajitas que te vas a llevar. El 1 más 35 para las Olympics, el 1 más 30 para la Copa Latam, el 1 más 15 creo, ¿no? Sí, sí, dice, para la Copa 2019, para la Megabox, el 1 más 7, el 1 más 1 para las 3 cajas estas que están aquí. Nada mal, nada mal. Bueno, mi gente, así es, así es, así es, así es, como siempre, vamos a irnos a nuestro queridísimo inventario. ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a saludar a todos los buenos internautas quienes son miembros del canal. Siempre es un gusto saludar al buen Carlos, Sauñe, José Ángel Diestra, Zárate, Jorge Du, Quien se unió con tres cuentas distintas al canal Se le agradece infinitamente O codiciate Un internauta que transmite en Facebook Lo pueden hacer, ¿ah? Pueden visitarlo El juega Full Destrucción S2 Es el modo que más le agrada Brian Jutu Saludos para el buen internauta Cet Andrés Celestino Ronald Aukey Mueve la mano Guillermo Jardinero VIP Cazador Admirarte Un saludo también para él Tejira Destroyer Hero Leonidas Saludos también para él Ellos son unos cracks Y que no digan lo contrario Aquí tenemos en este apartado Pues items no enviados por nadie Aquí tenemos esto Uff, que delicia Vamos a equiparlo A ver ¿Qué nos regalan con la animación? Uy, 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 uy Puta madre Yo dije ya Tatuaje Nada, men Un item que la verdad no lo deseo Equipaje Otro personaje que no lo voy a desear Esto puede ser A ver Caja Ay, ay, ay Me estás dando la Montelie 4 Personaje Leyenda Reboot Interesante Interesante A ver Abrimos 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 Con toda confianza Dash Normalito Por 7 días Genial A nada A agradable Situación Bueno Ahora sí Vamos a World Team Tour Que mi gente Donde tenemos la cita De abrir esa caja Megabox Al menos es parecida A esta que Ven, ¿cierto? A esta Aunque tiene un nombre distinto Tocan distintas cosas también Vamos a ello Ok Espero lo disfruten Así como yo disfruto Jugando y grabando Las partidas Abriendo cajas Etc Ahí nos vemos Vamos a verlo Mi gente Ok En el día de hoy Básicamente mi gente Acá World Team Tour Que cada vez que tú Ingresas al juego Eso es por login Me parece Te regalan GP Es algo Bastante interesante A resaltar También La cantidad de días En la caja de regalos Se expira en 25 30 Me parece En 30 Sí, sí Acá está 29 Ayer me regalaron esto Voy a usarlo En el día de hoy Y Apreciar Que cosas regalan Será Buen item No buen item Cómo será Con que se comerá Bueno Aquí yo tengo Por ejemplo No sé cuánto 22 millones Ya vamos a equipar 2 millones más De este GP Y llegamos A cuánto A 24 Correcto Vamos a darle A ver Pero esto es Gol O sea Me refiero a La cura De gol O de cash Bueno Vamos a usarlo De todas maneras Ya cuando lo use Lo vamos a averiguar Verdad Está sin animación Vamos a activarlo Yo le he quitado La animación Y la mega caja Sí Esta sí Vamos a darle Con animación A ver Que nos regalan En el día de hoy 3, 2, 1 Y pum ¿Qué me regalaron En esta mega caja Del Wolf Team Turkey Pues ¿Qué es esto? Un tatuaje Bueno ¿Qué se puede decir? Es algo interesante También ¿No? Una vez hecho esto Vamos a una partida En el día de hoy Tal vez Jugemos a ver Ojalá que me vaya bien Vamos a equiparlo En el día de hoy Vamos a hacer Uy Carajo Potentemente fuertes Quest Uy Cuidado Ay Le dijo el chancho Cuando lo estaban capando Y la chancha le decía Y la chancha Le decía Lo mejor Se están llevando A los lobos Le están dando Ese huevón Está ahí jodiendo Ese hombre Re cabrón Ojo Está usando hacker free Siempre suele usar Hacker free Me lo acabo de bajar Este man La verdad Es que es un poco sitio Ya me lo baja Ya Ven Ven Tío Otra que Se me escapan Ay Se me escapan Estas mierda Que soy Su máquina Tío Inmensamente Resistente Ven Uy Chamanes Me bajaron Nos dieron vuelta Che Se subió Al techo Ven Me bajaron A mi Que si Que si Que nuevamente Estoy activo Con mi estimado Chering Ok Ahí está Vejanza Jami Ruiz Quien me recargo Mucho cash 30 mil Para ser exactos En su momento Ahí están Ajá Ahí está mi estimado Chering Tanto que lo desean Me dicen Un saludo para Chering Por ahí Siempre hay un internauta Que para comentar Un saludo para Chering Este Yose Por favor Me dice Ya Ahí está mi estimado Juega con Chering Juega con Chering Que te emociona Tu Chering Entonces ya Vamos a jugar Con nuestro Estimado Chering A ver Vamos a ver Que tal nos va Ya Oye 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 Que fue Que fue Que fue De frente Me vino Con Adel El Minch Es este Se achora ¿No? Ven Ayuda Chering 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 Ay Bien 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 Ya me lo he bajado Yo Cachering Que estoy Que me lajeo Chering Por alguna extraña razón No me explico El por qué Está un poco Lago Tengo que ir a hacer Mantenimiento A la Pisi Ve Atacese ¿Por qué haces Bug Tío? Hay un tal Scorpion Ahí Fastidioso Chering ¿Tú puedes con él O te ayudo un poco? ¿Cómo es? A ver Por acá No está nadie Mi gente Dale Mi estimó Chering 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 Bueno Ahorita estoy jugando A 60 Uy Lo vi Lo vi Lo vi Abaja Abajo Chering Entra estoy Entra estoy Ahí está Está subiendo Chering Está más Se fue Ya Bájalo Bájalo ¿Vamos? Ya lo Bajé Lo Bajé Me vienen A bajar Aquí Cuidado Cuidado Yau Cuidado Yau Cuidado Mi estimado Yau Bájalo Bájalo Bien 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 Cuidado La espalda Bájalo Bájalo Tienes que Bájalo Cuidado Chering Bueno Ya has muerto Es otro Ese Ya 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 Atrás 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 Arriba 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 Ya lo Bajé Lo Bajé Lo Bajé Ahí Dale el Dash Bien Chering Bien Chering Una buena Una buena Dupla Estamos Haciendo Concha Están Más Fuerte Estos Vens Oh Mamiércoles Adria Usado Entonces Tengo que Saco Un poco De Adria Concha Oh Bájalo P Ese Hualco Oita Madre Me Está Mirando Ahí Corre Corre Lobo Chering Chering Aguanta Aguanta Un poquito Llamar De Ahí Lo Bajé Quería Le Di Un Poco El Dash Ahora Estoy Que Me Lajeo Tío Ahí 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 Hasta Que El Men Que Quedo Tiene Para Chering Bájatelo A todos Ya Anta Vaina Cha Vaina Por Acá Esta Onda Bájalo Bájalo Ese Huevo Que Está Allá Ahí Congel 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 No Se Arañaron No Se Rasbuñaron Arriba A ver A ver Por Acá Está Madre Es Que No Tengo Mucha Velocidad Chering No Puedo Ir Muy Me Baja Me Baja Menos Mal Que No Vino Corre 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 Levito Mío Espalda Espalda Ahí Arriba Ahí Está Por Tu Espalda Por Tu Espalda Para Que Se Fue El Mene Se Está Subiendo Bueno Se Terminó La Partida Mi Gente La Fregó Ese Huevón De Scorpion LS Quien Será La 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 Verdad Pero En Fin Osea No Es Mi Estimado Edward Así Que No Es La Hacen Aburridisimo A veces Digo Yo Déjense Ya Déjense 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 Ay Dios Mío Dios Nada Puede Ser Nada Puede Ser Ahí Está Ya Está Solo Son Dos Solo Dos Hemos Atacado El Ay Miércoles Me Autobajé Con Él Que Si Está Bien Está Bien Son Cosas Que Tienen Que Pasar Y Bueno Se Fue El Último Internauta Está Bien Hizo Bien En Irse Mi Gente Finish Saludaré A Todos Los Que Comentaron Mi Anterior Video Daigo Tenemos A Josep Gonzalo Ñañez Jason John Anderson Robertsito Piero Gato Tec Firulais ¿No? Ángelo Tenemos A Paolo Oficial Ángel Luis Cóndor Así es Cóndor Espinosa Kenny Jorge Ángelo Isabel Guerra Danilo Palacios Ronaldo Javier Jean Pierre Salvador Sánchez El Gober Cito Edson Condori Rosita Fabricio Johan Pérez Elías Estaña Waldir Niña Abdias Cruz Alexis 366 Jorge Du Ellos Son Unos Cracks Si desean ser saludados como ellos Solo comenten Aquí están las redes sociales donde ustedes pueden seguirme o donarme lo que ustedes quieran Ya Déjenme su like una vez compartido y suscritos activen la campanita conmigo es hasta el día de mañana Co мясó Tentas Los Cerr ¡Gracias!